Misterio de amor escondido Se quiso quedar aquí conmigo Estás vivo en la Eucaristía Sagrado corazón, en ti confío Sagrado corazón, en ti confío 33 días hacia el Sagrado Corazón de Jesús Día 18 Imitemos las virtudes del Sagrado Corazón Humildad y mansedumbre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la paz de la tierra Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo adotrinaste los corazones de los fieles Concedes que en el mismo Espíritu seamos siempre amantes de lo recto Por Cristo nuestro Señor Amén Lectura Bíblica Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y sus almas encontrarán descanso Meditación La devoción al Sagrado Corazón consiste en crecer en amor por Cristo Reparar las injurias hechas a Él e imitar a Jesús en sus virtudes Confiando cada vez más en su gran amor por nosotros Sin embargo, a veces es difícil comprender que el único Dios verdadero se encarnó de María Virgen Para servir, no para ser servido Así, en imitación a Jesús, la humildad y la mansedumbre te llevarán al desprendimiento De las cosas superficiales y a buscar la gloria de Dios elevando tu espíritu a la verdad Cuando te consagras al Sagrado Corazón Recibes gracias que te capacitan para seguir sus huellas Por esto hemos sido llamados Práctica para hoy Hoy veremos un documental Conoceremos la vida del Padre Henry Al cual Jesús le cambió su corazón de piedra por un corazón manso y humilde Hasta ser capaz de dar la vida con sacrificio y entregarla con amor Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Compuesta por Santa Margarita María Oh Sagrado Corazón de mi Señor y Salvador Jesucristo A ti consagro y ofrezco mi persona y mi vida Mis acciones, pruebas y sufrimientos Tal que mi ser entero sea en adelante Únicamente empleado en amarte, honrarte y glorificarte Esta es mi irrevocable voluntad Pertenecer por entero solamente a ti Y hacer todo por ti Renunciando con todo mi corazón A todo lo que te desagrade Te amo, oh Sagrado Corazón Para ser el único objeto de mi amor La protección de mi vida La promesa segura de mi salvación El remedio a mi fragilidad e inconstancia La reparación de los defectos de mi vida Y mi refugio seguro a la hora de la muerte Sé tú, un misericordiosísimo corazón Mi justificación ante Dios tu Padre Y protégeme de su santa ira Que justificadamente he merecido Temo todo de mi propia debilidad y malicia Pero pongo toda mi confianza En tu divina, en tu infinita bondad Aniquira en mí Todo lo que te pueda desagradar o resistir Imprime tu purísimo amor Tan profundamente en mi corazón Que nunca te olvide o me separe de ti Porque en esto pongo toda mi felicidad Y toda mi gloria Para vivir y morir Como cada uno de tus devotos servidores Amén En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Les acompañó en oración Su hermana y servidora en Cristo María Luisa Carrizo Desde Tucumán, Argentina Para servir a Dios Y a cada uno de ustedes Santa Teresita Radio Misionando con amor Y servicio Misterio de amor Escondido Se quiso quedar aquí conmigo Estás vivo en la Eucaristía Sagrado corazón en ti confío 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 Gracias por ver el video.